¿Pueden dar algo y hay un simplicio de rechazo? ¿Quieres ir tú con Hugo Alberto? ¿Sí? ¿O no? Sí. ¿Sí? Ok. Ya estamos al aire, perdón, pero yo aquí estoy como que pensando cómo vamos a resolver todo esto. Le estaba preguntando yo si quiere ir contigo al consultorio. Me dijo que sí. No sé si legalmente quieras hacer algo, pero nos quedamos interrumpiéndote, Angélica, antes de ir a la pausa comercial. Decías entonces que tú viviste violencia por parte de todos lados y que sin poder denunciar mucho, porque obviamente, David, son los padres quienes se tenían que presentar. Ella estaba impedida de hacerlo, puesto que no era la tutora legal de Belén. Entonces, ¿sí es un impedimento esto? Sí, totalmente. Evidentemente, hay un ministerio público que también está a cargo de resguardar y de representar a la sociedad, pero no funge como un tutor, a menos que una autoridad en materia familiar o en virtud de que haya existido, como lo hubo, la comisión de un delito, como lo es el estupro, pues hubieran recurrido sus padres. Siendo no así, pues tampoco algún familiar puede fungir como tal. ¿Por qué tus hijas pidieron, primero, sentarse juntas? Pedido por Belén. Segundo, quisieron que la tía se sentara cerca de ellas. ¿Por qué? ¿Por qué nos sentimos protegidas? Dime por qué. ¿Por qué fueron echando...? O sea, Dios mío, hacia allá, hacia allá, hacia allá, hacia allá. Los papás los fueron sacando. Cada quien tiene su lugar. A ver, ¿por qué? ¿Tu inteligencia qué te dice, Margarita? O sea, mi inteligencia me dice, si está tan dañada, tan dañada, de que no le quise decir que no era su papá, ok, le pido perdón, me arrodillo en este momento, de estar eso a estar inventando tantas cosas. No es solo eso. No es solo eso. A ver, mujer, ahorita voy con él y ahorita voy con David, porque hay algo muy importante aquí que arreglar y no se va a arreglar si ustedes no quieren. Ya ella admitió y hasta pidió la ayuda y por supuesto que se la vamos a dar, para eso estamos aquí. Pero por Dios, o sea, nadie, nadie en el mundo tiene el derecho de violentarnos. Yo también le pedí hablar con Belén y delante de ti me la negó. Pues ahora lo entiendo. Yo también quiero decirle, a ver, Belén, si en algún momento de tu infancia creíste que abusamos de ti, te maltratamos o algo, te pido perdón, no soy humano, no soy perfecto. ¿Creíste o sí fue así? No, en ese momento creí que yo estaba siendo un padre estricto, porque así yo crecí. Entonces, ¿qué dices tú? Yo creyó ella. Por eso estoy diciéndolo, creí yo. Me pude haber equivocado a lo largo de los años. Ok. Si así fue, te pido perdón. De lo que tú quieras decidir con quitarte el apellido, eso es decisión tuya. Belén, yo te pido perdón, pero no estés inventando tantas cosas. Tu madre nunca ha sufrido violencia. ¿Qué nos estamos inventando, Rocío? En verdad que nos estamos inventando. Rocío, delante de tu terapeuta, me puedo someter a pruebas de toxicológicas para que demuestren que yo ni siquiera bebo ni fumo. Porque es de los de pega. Debe haber certificados médicos de que ella supuestamente fue golpeada. Nos prohibió hablarle a mi tía, a mi tía una vez la amenazó. No les he prohibido nada. Y le dijo que si ella se llegaba a acercar a nosotros porque ella nos ayudaba, la iba a terminar golpeando también a ella. ¿Qué quieres hacer? Pues sí, necesito levantar un acta donde no te me acerques a mí ni a mis hijos. Abelante, pide una restricción si eso quieres. Ahí está, David. Eso es lo que necesito. Yo quiero estar con mi hermana y con mis hijos igual. Pues sí, yo no me voy a alejar ni de mi tía ni de mis hermanos, pero ellos dos sí... Bueno, más que nada él, de plano, no lo pienso, perdona, no quiero que se me acerque, no quiero ni que me ha... Nada más te digo que ella sí es tu madre y tus hijos sí son... Pues sí, pero yo sabré a qué tiempo esté yo bien, por eso estoy pidiendo la ayuda. ¿Tu mamá quieres también que se acerque o que se aleje? No, ahorita, por el momento no, hasta que yo reciba la ayuda que necesito y que esté yo ya bien segura de lo que quiero. Que lo trabajes bien. Lo quiero trabajar bien, quiero mi tiempo como tal. Es respetable y me parece muy sano, muy inteligente. Pero que también mi mamá se meta en algo así, porque de plano no... Ella por defenderlo... Ella por defenderlo, o sea, no se da cuenta de las cosas. ¿Te digo algo, Sharon? La vida es individual. Y hay personas que tristemente viven esta... O sea, hasta normalizan la violencia en su vida, en sus casas, y a mí me parece patético. Sin embargo, pues a lo mejor, no sé, es una especie de masoquismo. Yo no sé si le encuentran cierto encanto a esto de te quiero, pero te odio, y pégame, pero no me dejes, y la reconciliación. Yo no sé, no lo entiendo. Yo no... El amor no duele, lo hemos dicho, ¿no? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué vamos a aceptar que nos violenten, faltas de respeto, malos ejemplos, que sigan repitiendo estos esquemas, estas formas de vida, estas conductas? Afortunadamente, estamos en generaciones y personas inteligentes que, lejos de repetir el dolor, pues, oye, están evolucionando, ¿no, Alberto? Primeramente, se puede dar algo que llamamos indefensión aprendida, y es en el momento en el que la víctima, al querer defenderse, no logra, no consigue absolutamente nada y prefiere quedarse en un papel pasivo, pero luego se puede desarrollar el síndrome de Estocolmo, y es en donde se vinculan emocionalmente y la víctima injustifica al agresor. Entonces, aquí es importante, ahora que levantas la voz, que pones límites y lo dijiste de manera muy sensata, tomarte un tiempo para pensar cómo vas a reconciliar y a reestructurar la situación, pero, ojo, sí quisiera insistir en esto, perdonar es casi una obligación, porque perdonar no es igual a reconciliar, solo es para que alcances la paz. y tú lo tienes que entender, si no ahorita, en el proceso, porque tampoco te vamos a rincón a no, perdona, 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 David. Ahora bien, el hecho de haber tenido un delito, la comisión de un delito, como lo dice el estupro, pues, desafortunadamente, la mala información o el acceso a tanta información sin conocimiento de causa y no teniendo un profesional cerca puede confundir y puede tener consecuencias también trágicas. no podemos condicionar la comisión de un delito con un matrimonio, es absurdo y bajo la lógica jurídica existe la violación en un matrimonio y la ley lo castiga de igual manera, entonces, yo invito a nuestro público y a nuestros invitados a que también acudan a profesionales y no se malinformen porque las consecuencias de tener información equivocada pueden ser igual de delicadas. Y para eso nació este programa, precisamente para bien informarles acerca de lo que debemos hacer, de lo que podemos hacer, qué es lo correcto y que no vayamos ante una ventanilla donde nos encontremos a un ser humano malhumorado que quizá ni siquiera quiso levantarse de la cama y que se ostenta bajo una figura jurídica o pública que no le corresponde. Entonces, este programa es para eso, para que sumemos información es poder. así que te vamos a ayudar obviamente con la orden de restricción, con la terapia si la quieres tomar, yo creo que Sharon te ayudaría mucho que fueras también y que acompañada de tu hermana o no acompañada de tu hermana y bueno, que no se pierda el contacto entre ustedes tres que yo creo que están hechas de la misma cuña como decimos, ¿no? Y bueno, si Margarita quiere seguir bajo esos parámetros es tu vida y yo no tengo por qué meterme en tu vida, es tu decisión y simplemente gracias por haber venido. Esperarán a ver qué es lo que quiere en un futuro Belén, lo mismo para ti Arturo y si acaso fuiste ese personaje siniestro que relataron aquí las tres señoras, pues yo creo que sí, tienes que trabajar mucho en él y sobre todo comenzar por reconocer que cometiste muchos errores. y que no sigas avanzando porque hay como dos vidas, hay una vida paralela además o una historia paralela después de la historia que me contaron acá tres señoritas que están como que muy unidas y muy amalgamadas, ¿no? Eso es algo que sí me llamó mucho la atención. Gracias por haber venido, cuentan con nosotros para hacer lo correcto si es lo que quieren. Muchas gracias. Angélica, gracias por existir y gracias por tanto amor a tus sobrinas. Muchas gracias. Gracias David, gracias Gualberto y usted en casa a lo mejor dice, bueno, y esa por qué les agradece, si ni los conoce, si apenas los acaba de conocer ahí, o sea, como por qué, ¿sabe por qué? Porque este programa también se trata de eso, se trata además de sumar, de permear amor, de vernos los unos a los otros como iguales, de desear el bien, porque si usted está bien yo voy a estar bien y viceversa y para eso es que tenemos que trabajar y evolucionar como seres humanos, ¿está de acuerdo? Pues si está de acuerdo entonces que todo lo bueno te siga, te abrace y que permanezca contigo y se no está de acuerdo también, pero mañana nos vemos, ¿no? Dios los bendiga señores, muchas gracias, gracias. ¡Gracias!